La obesidad en América Latina ya es un problema como los países desarrollados, lo que indican los indicadores. Chile tiene uno de los índices más altos de obesidad en Latinoamérica, el 33.1% de su población padece la enfermedad. México ocupa el segundo lugar con el 32%, Brasil llega al 19,7% y Colombia tiene un 18,3%. Esto indica que según cálculos de expertos, para el 2016, el 66% de los latinoamericanos podrían padecer de obesidad. Esto es lo que indican los indicadores.